¿Qué onda señor o señora? Bienvenido al video en el que te voy a contar 3 tips para que mejores tus videos. El primer tip que te voy a dar es que agregues movimiento en el video. Al agregar movimiento lo que hacemos es darle más dinamismo y se va a ver más pro porque si vos dejas la cámara quieta no se va a ver tan pro porque es aburrido y cualquiera puede dejar la cámara quieta. En cambio si vos le agregas movimiento estás haciendo algo que no todos hacen que es agregar movimiento ya sea a los costados, para arriba y para abajo lateral, en Parallax se llama uno, ese lo uso mucho entonces tu video se va a destacar. Te estoy dejando en pantalla unos movimientos que yo normalmente uso bastante con ejemplos obviamente para que vos veas y los puedas copiar. No está mal copiar al principio pero después ya no me copies. Y para el movimiento lo podes combinar con estabilización en el software o en vivo. En el lugar podes agarrar y usar un gimbal o algo de eso o si quieres podes llevarlo a un programa en la compu que estés usando. Yo uso Premiere pero podes usar Final Cut o eso y todos traen un programa para estabilizar el video. Y la mayoría de las veces funciona bastante bien si le ponemos un porcentaje bajo. Hay que ponerlo tranqui. Hay que poner los ajustes leves si vamos a hacer esto. El segundo tip que tengo para darte es que si vas a filmar estéticamente ya sea porque no tenés un gimbal o un estabilizador Steadicam o alguna forma de estabilizar en la que puedas agregar movimiento. Puedes agarrar y filmar estéticamente. Puedes ver uno de mis videos que va a aparecer por acá por acá en el que te muestro distintas formas con las que podes estabilizar desde lo más básico y sin gastar plata, sin gastar dinero hasta gastando plata y unas formas bastante pro de estabilizar. Lo que podes hacer en estos casos que estás filmando estéticamente es agregarle zoom en postproducción o sea en el programa de edición o agregarle zoom si tenés un lente que hace zoom. Siempre es bueno agregar movimiento ya que como te dije si no agregamos movimiento va a ser un poco aburrido el video y necesitamos dinamismo sobre todo en los días que corren necesitamos dinamismo. Este tip ya inglés. Este tip está bastante bueno porque si no podemos mover la cámara agarramos y le agregamos zoom en postproducción y le da dinamismo al video. Tampoco hay que abusar del zoom porque claro si vos haces mucho zoom y estás grabando en una calidad que no te da para hacer zoom, ponle vos a grabar un video a 4k y lo vas a exportar en 1080 ahí puedes hacer un zoom. Pero si estás grabando en 1080, ponle, y vas a subir el video en 1080, tranquilo con el zoom porque si le haces mucho zoom se va a romper la imagen y se va a ver medio mal. Lo que podes hacer es hacer un zoom a 115% 120 como zoom pero un zoom muy extremo, a menos que no te importe se va a ver medio mal. Si haces zoom y le pones enfoque después en el programa de visión capaz que zapa. Pero si no te recomiendo que no te vayas muy lejos con el zoom para no romper la imagen. Y el último tip que te doy es un tip de composición fíjate que aparece y que no aparece en el encuadre porque es muy importante saber que está y que no está en el encuadre y utiliza la regla de los tercios la regla de los tercios es esa que yo te había mostrado en otro video, lo podes ver por acá o por acá, nunca me acuerdo donde señalar la regla de los tercios básicamente divide en tres de forma vertical y horizontal a la imagen y nos da cuatro puntos de interés al medio de la pantalla en los que nosotros podemos ubicar al objeto o sujeto que esté filmando y le va a dar más interés. Pero básicamente lo que podes hacer si te vas a grabar así como yo, podes poner la línea superior acá a la altura de los ojos y mantener siempre a la altura de los ojos los ojos y mantener siempre la línea superior a la altura de los ojos. Ya sé que hace zoom si hace zoom mantiene también los ojos cerca de la línea y si tenés el encuadre de nuevo original, deja también la línea alrededor de la altura de los ojos y bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado y te haya servido, regálame tu limón con un me gusta y si querés estar más al tanto del contenido que subo, que es todo contenido audiovisual te recomiendo que te suscribas y nos estaríamos viendo en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!